Y mire, precisamente mi compañero Arturo Páramo está en Chile, siguiendo las actividades del presidente López Obrador. Querido Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Te saludo desde Santiago de Chile. A mi espalda está el Palacio de la Moneda, que es el epicentro de todas las conmemoraciones del 50 aniversario del golpe de Estado que costó la vida a Salvador Allende. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como tú comentabas, arribó aquí el sábado en la noche. Ya es este su tercer día aquí en Santiago de Chile. Ese día fue recibido por autoridades de Chile y pernoctó ya aquí en la capital de este país. Ayer fue un día sumamente intenso, como tú comentabas, el presidente López Obrador fue recibido en visita oficial aquí en el Palacio de la Moneda por el presidente Gabriel Boric. Ellos estuvieron también en una reunión bilateral en el Salón Blanco. El Salón Blanco era el despacho de Salvador Allende y eso fue algo muy significativo porque el presidente López Obrador ha hablado mucho acerca de que lo marcó durante su época de juventud como estudiante el episodio que le tocó en ese momento del golpe de Estado a la distancia desde México, obviamente. El presidente López Obrador y el presidente Gabriel Boric tuvieron una reunión bilateral y posteriormente emitieron un mensaje conjunto. En ese mensaje hablaron acerca de que a pesar de la lejanía, México y Chile tienen una cercanía muy importante porque fueron cerca de 3 mil chilenos los que fueron exiliados a México. Fue tal vez el país que recibió la mayor diáspora de chilenos que salían huyendo de la dictadura. Todos estos chilenos se integraron a la vida académica, a la vida productiva, a la vida artística de México y enriquecieron nuestra cultura de manera significativa. Posteriormente regresaron a Chile una vez que se instaló de nuevo la democracia. Y ayer, después de lo que se llevó a cabo aquí en el Palacio de la Moneda, el presidente López Obrador y el presidente Boric fueron a la Embajada de México. Ahí tuvieron un encuentro con los veteranos del exilio. Ahí fue donde se le entregó a Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, esta condecoración del águila seca de la que hablabas. Y también se hizo la reposición de la presea que se le había entregado a Salvador Allende en su momento. Ahí fue también discursos muy sentidos, muy emotivos por parte de los dos presidentes en donde una vez más refrendaron la cercanía entre los dos pueblos a pesar de que estamos tan distantes uno de otro. Y por la noche el presidente Boric ofreció una cena a los jefes de estado que están presentes acá. Hoy muy temprano el presidente López Obrador a las 8.40 de la mañana a tiempo de aquí de Chile, estamos tres horas adelante, llegó una vez más aquí al Palacio de la Moneda acompañada de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para participar en un desayuno que se está llevando a cabo ahorita. Y posteriormente todos los jefes de estado que han sido invitados van a pasar a un parque que se llama, a un parque La Alameda que está atrás del Palacio de la Moneda. Ahí se va a llevar a cabo el acto conmemorativo central de estos 50 años del golpe de estado. Va a ser la reproducción del discurso de Salvador Allende, el último que dio y que pues forma parte de la historia chilena y está grabado a fuego en la historia y la mente de todos los chilenos. Y ahí están participando organizaciones sociales, tal vez se escucha de fondo algunas manifestaciones. Son las organizaciones sociales que están participando en este acto conmemorativo, la verdad sumamente emotivo. De hecho desde que llegamos desde el sábado no ha dejado de haber manifestaciones de todo tipo, lo mismo actos violentos, pero también algunas manifestaciones sumamente emotivas aquí mismo en esta plaza donde nos encontramos, en este acto que para los chilenos los marcó, pero también marcó mucho a la vida de América Latina en 1973, Paco. Oye, mi querido Arturo, según me acuerdo, el Palacio de la Moneda que hace precisamente 50 años estaba siendo bombardeado por unos aviones Hawker, si mal no recuerdo también, por ahí el filo de las 11 de la mañana, todavía en una de las esquinas dejaron cómo estaba quemado para que esto se recordara y nunca se olvidara. Las heridas abiertas, por supuesto, dicen que el régimen militar mató más de 3 mil personas y por supuesto que es una herida abierta y pues los aviones en tres rondas también, según recuerdo, fueron bombardeando primero la fachada principal y después ya el centro del Palacio de la Moneda, en la zona en donde estaba el despacho de Salvador Allende, que finalmente no murió a consecuencia de esto, sino se suicidó, dicen que con una metralleta que le habría regalado Fidel Castro. Así es, mira, de mi lado izquierdo, que es donde están entrando todos los grupos organizados, hay una estela que se inauguró para este 50 aniversario. Este está enfrente de donde debió de haber estado Salvador Allende y donde murió Salvador Allende. Es una estela por donde pasan todos los manifestantes ahorita y están los nombres de quienes murieron en aquel episodio. Como tú dices, también hay un testigo en la fachada del Palacio de la Moneda, donde se marca exactamente el lugar donde habría sido bombardeado y habría muerto Salvador Allende. Todo aquí alrededor del Palacio de la Moneda es historia, es como cualquier otro lugar que conocemos también en México donde están cargados de historia y lo que tú ves ahorita que nos está regalando la imagen René Patraca son los manifestantes que van a entrar a este acto cívico que se va a llevar a cabo en el parque que está a nuestra espalda. Ahí son organizaciones que son veteranos del exilio, que son también organizaciones civiles que tienen una vida muy activa aquí en Chile. Es un país que tiene una vida política muy activa y ellos son los que van a ocupar estos espacios. Y el momento central, más o menos a la hora que tú marcabas a las 11, que fue cuando comenzó el bombardeo hace 50 años, van a reproducir el mensaje de Salvador Allende en pantallas, en equipo de audio, con imágenes de aquel entonces. Hay unas imágenes, hay fotografías aquí alrededor de cómo quedó el Palacio de la Moneda de Ruido después del bombardeo. Y pues vaya, todo aquí está cargado, pero cargado de verdad de un simbolismo que pocas veces yo he visto, al menos en México no tenemos la costumbre de hacer esto, pero este episodio aquí te puedo decir que se está viviendo de una manera muy intensa, con manifestaciones hasta todo momento, veladas, caminatas silenciosas, también con disturbios, ha habido de todo y la verdad nos ha tocado unos momentos, unos días sumamente especiales, emotivos y muy duros también aquí en Santiago de Chile. Y pues vaya, los hemos tenido para ustedes y los seguiremos teniendo a lo largo del día en los espacios de Grupo Imagen, Francisco. Muchas heridas abiertas, mucha tortura, muchas familias que tuvieron que llorar la desaparición de sus seres queridos. Que yo, Arturo, te mando un fuerte abrazo. Seguimos pendientes y pues sí, hay muchísima gente que hemos visto ahorita que la verdad siguen con las heridas abiertas, como tú dices, y es sumamente emotivo platicar con ellos. Arturo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.